Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño ¡Amén, hermanas! ¡Amén! Bienvenidas a nuestra secta La secta de los pollos ¡Mira, mira, mira! ¡Es una pasada! ¡Eso es un duro, un maricón! ¿Qué haces? ¡Se ha respaldado, eres un kebab! Me recuerdas a ti que me pongo en una época ¡Es igual que me pongo y no, cariño! ¡Eres un pato francés! ¡Pero si parezco la hija pequeña de la Ochoa! ¡Qué pena no tener este mar y esta casa en mi sobrana, guapa! ¡Vale! ¿Y si es por el alquiler? ¡Bueno, mira! ¡A cada uno lo que puede, no? ¡Ah, bueno, no me puedo quejar! No te quejes que tienes una casa de alquiler No, no tengo nada, vivo de alquiler La verdad es que yo estoy muy contenta, cariño Porque, claro, hemos hecho un pase Muy buena A todos los días A la gente se lo ha olvidado que ha pagado 20 euros, cariño Y claro, la gente está como diciendo ¡Madre mía, qué pasada, cariño! ¡Cómo se la han currado! ¡¿Ha parecido la pena, no?! ¡Sí! ¡Pero nos hemos perdido! ¡Es demasiado grande! Pensad por un momento que han sido 13 números Euro y pico cada número ¡Cuidado! ¡Es una banda! ¡Tenemos que correr! ¡Tenemos que decir una cosa, cariño! ¡Claro! Se supone que íbamos a acabar a menos 20 ¡Es que son y 20! ¡Ostras! ¡Venga, volvemos a pensar! ¡Teste va! ¡Teste va! ¡Teste va! ¡Vamos a hacer el número con el cual nos presentamos nosotros como somos! Aprovechando que estamos las 4 chicas, lo hacemos, ¿no? ¡Claro! ¡Esto se apagará porque no tenía ni idea, Caliño! ¡Has canetao! ¡Pero ni siquiera para eso, eh! ¡Puedo quitar este! ¡No! ¡Déjate lo que estás muy... ¡Estás muy cerrada así, mujer! ¡No! ¡Es que se puede! ¡Y un corto de la cera menos mala, guapa! ¡Ya! Pero... ¡Digo en los probadores de Primark! ¿Tú sabes lo que oyes en los probadores de Primark todos los días? ¡No pasa nada! ¡Yo no compro en Primark, guapa! ¡A mí el bikini me queda muy bien de ancha, pero de alta me estoy destrozando los ojos! ¡Es que no se puede! ¡Es que no se puede! ¡Imagínate el bañador mojado! ¡No! ¡No! ¡Imaginaros esas plumas cómo tiene que oler, guapa! ¡No huele! ¡No huele! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Había dentro de 10 minutos! ¡Pero puedo dejar esto! ¡No! ¡Te pica! ¡Te pica! ¡Ajos come! ¡Se va a lear chico! ¡Pero si te lo quitas tú no lo dejamos todo! ¡Pero si te lo quitas tú no lo quitamos todo! ¡Que soy la hija de la chua! ¡Ay, que alguien me ayude! ¡A ver! ¿Te ayudas? ¡No sé si! ¡Bueno, intentaré hacerlo! ¡Pues claro! ¡Tú si quieres cariño! ¡Que quemamos! ¡Madre hija! ¡Ay, se me ha olvidado hacerse panquetilla! ¡Madre hija! ¡Todo el plan y toda la escala ya ha sido a la mierda! ¡Ay, que no se fue! ¡Ay, que te cargas! ¡Pero cómo se lo quitas! ¡Pero fue rápido! ¡Claro! 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 ¡Claro cariño! ¡Hermanas! ¡Todas somos! ¡La ocho! ¡Residentes en Bilbao! ¡Bueno, madres! ¡Bueno, os queremos agradecer! ¡Cuidado somos! ¡Pues sí va! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Es un requisito para entrar en la fin! ¡Se pasa! ¿Qué pasa, Bárbara? ¡No! ¡Que os queremos agradecer muchísimo! ¡Todas que han sido activas, las hemos echado! ¡De muy malas maneras! ¡Porque felices y tranquilos! ¡Porque no! ¡Pues todas, muy malas personas! ¡Es muy difícil trabajar con nosotras! ¡Es muy difícil! ¡Pues no te vas a quitar de ti! ¡Yo soy! ¡Que os ha quedado atascada! ¡Yo soy rusa! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Es pasiva! ¡Te ayudas a estar con nosotras jóvenes! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡No es tarde, Cariño! ¡Todavía tenemos 15 minutos! ¡Sí, ya lo voy! Suscríbete a nuestro canal, Cariño!